A veces los seres humanos tenemos momentos buenos y momentos difíciles, y es en los momentos difíciles cuando más ayuda necesitamos. Nos sentimos tristes, solos, sin fuerzas, como si estuviésemos en un enorme hoyo y sin nadie desde afuera que nos pueda escuchar y ayudar. Y ya casi sin fuerzas, pedimos a Dios una oportunidad para reflexionar y hacer mejor las cosas. Y es allí donde el Todopoderoso nos permite volver a dibujar nuestras vidas y nos dice He aquí un nuevo lienzo, ahora tomas acuarelas, eres el dueño de tu mejor y más linda obra de arte, tu vida. Mira, ponle los colores que quieras, dibuca en él las montañas, el cielo, las nubes, las flores, a los seres que amas y dibuca tu propio corazón. ¿Ya lo hiciste? ¿No lo has hecho? ¡Hazlo! ¡Será mundial! ¡Hazlo mundial!